Bueno, voy a probar el Operaciones Nocturnas, este, por primera vez. O sea, es un mapa de noche, obviamente. Y esto me va a costar, porque yo no miro una puta mierda. Vale. Hostia, parece que está muy guapo, eh. Esperando jugadores. Amigo. O sea, ¿en serio no hay nadie, tío? Qué puto guapo. Voy a probar este. Community Operations. A ver qué sale. Porque si no hay gente, ya así se me ganan las pelotas. Se me caen al suelo. Vuelven a subir, se vuelven a caer. Y así sucesivamente. Hostia, este mapa no me suena un carajo. Y vosotros diréis, Borja, ¿por qué no te suena? Y yo os responderé, porque no hay nadie jugándolo, básicamente. Vale. Hostia, parece un poco así... Un poco así sin gente, eso es lo que parece. Joder. Vale. Hemos eliminado al primer enemigo. El primer enemigo, lo maté yo. No quedan muchos. Típate las pelotas. Es un locuelo. Ahí lo llevas, chaval. Bueno, esto pues con amigos estaría mejor. La verdad, pero bueno, no es que esté mal, pero sí que la verdad es poca coordinación, por así decirlo. Oye, 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 oye. Oye, tío, oye, tío, chaval, me cago en la puta. Le di a los dos, pero uno ya estaba muerto. No sé cómo no ha muerto. Y este, ahí va. No, no. Vale, ya te tengo. Buah, lo que le ha faltado, chaval, nivel 5, tío. Hijo de puta. Normal lleva ahí una mira de francotirador. Que le ha puesto ese rifle de asalto. Este chaval es que no sabe ni dónde sale, tío. Hostia, qué divertido, tío. Otro. Vale, acabo de matar a mi compañero. No sé si vienen por abajo. Pero voy a bajar. Vale, aquí hay uno, aquí hay uno. Vale. A ver. Fuera. No sé, este modo está bastante. ¿Cómo hace al final del mapa, tío? Este hijo de puta. Hay otro, hay otro, fijo. Buah. He fallado ahí más balas. Casi me matan, tío. Vale. Too close. Mierda. Bueno, esta es la famosa SAR-21. Famosa por repartir, básicamente. No tengo la mira. O sea que esto va a ser un poco caótico. De acuerdo. Sí, mira, esto es un poco truño. Pero reparte, la verdad es que sí. 20, vale. ¿Suficiente balas? Para tener que matar a dos sinvergonzas. Que lo mato, eh. Que lo mato. Vamos a recargar para allá los compañeros. Ten cuidado con lo que haces. Bueno, nos recuperemos lentamente. Como podéis estar observando a la derecha inferior. Me cago en mis muertos. Es la mejor del juego, básicamente. Para qué engañarnos. Pero vamos a ver, a nueve de salud que nos deja. ¿Pero qué hace este puto sinvergüenza? No me da ni una asistencia. Increíble. Increíble. Bueno, 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 bueno. Qué chiste, qué chiste. Es que, tío, ¿por qué están tan... Me cago en Dios, el nivel 1 Spider-Man. Joder, el mejor de la sala, tío. El mejor de la puta sala. Gracias, chaval. Tienes buen aspecto, chicos. Buen aspecto, si me acaban de matar. ¿Cómo se puede ser tan cerdícola, tío? ¿Cómo? Tu compañero. Una de atrás. Está muerto. Siempre es preferible... Me cago en mis muertos. El nivel 1. El nivel 1. Viene algún listillo, pues. Viene algún listillo, pues. Digo, a ver si viene algún listillo. No. Nivel casi 80 ahí, tío. ¿Cómo se puede ser tan guard? Es que te juro que me pongo el franco, eh. Me da igual los hit markers. Ya me da igual todo, eh. Porque yo soy su padre. Y las cosas no son así. ¿Cómo se puede ser tan guard? ¿Cómo se puede ser tan guard? Me parece ver... La guardería, uno nunca la pierde. Nunca. Me hizo el lío, me hizo el lío, me hizo el lío. Es que necesito yo un arma con mira. Estoy acostumbrado. Y esto me tapa, pues. Mi visión. Mi campo de visión. Y uno, pues. Bueno. Me puede mandar adecuadamente como... Como quiera. ¿Cuánto más vas a huir? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Joder. Toma por el culo. Que no dispara. ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? ¿Cómo? Es que joder, chaval. Es que me obligan a ser malo. Bueno, bueno, bueno. Qué festín me he hecho. Qué festín. No, no. Vamos a ver. Porque es que... Que anda por aquí ya me está. ¿Cómo se puede ser tan guarro? Venga, chaval. Que estás muy despistado. ¡Me cago en Dios! ¿Cómo se puede subir ahí arriba? No lo sabía ni siquiera. Joder. El puto ninja. El nivel 3. Mira cómo corre, hijo de puta. Vamos a dejarle vivir. Pero ya le cazaremos, eh. Si no es en esta partida. En la siguiente. Qué huevos. ¡Una polla! Es como que han dejado de... ¡Pero este es de una polla! ¡No han entrado unas balas! ¡Qué viejas! La mentira más grande del universo. Una vez más aquí, en el canal de los sueños. ¡No! ¡No! O no! ¡No! Gracias por ver el video.